que pasa chavales un nuevo video bien tenemos aquí un nuevo gameplay en este caso nos encontramos en un case opening y nada tengo 18 cajitas invernales 5 normales y 2 de lo otro con lo cual son unas 25 cajas ya sabéis hoy he llegado de viaje ya estoy en casa vale estoy un poco cansado por eso no tenía yo cuerpo ni espíritu para sacarme una partida en life y todo lo demás y bueno aquí estoy con las cafitas estas de Bartolo de SMG vamos a ver si le damos un poquito de caña esto venga va vamos para allá empezamos empezamos por las raras luego nos vamos con las comunes y rematamos con las de invierno ya sabéis que yo estoy en busca de ropa de invierno ya lo comenté en un video que parezco un poco retrasadillo ahí con los pantalones estos cortos y apretados por un mapa de nieve así que bueno está bueno duplicados por ahí venga el siguiente vamos a ver si le damos un poquito de caña a esto vale tenemos aquí uno legendario el día más largo vale no está duplicado con lo cual no nos llevamos puntetes pero si que nos llevamos es una cosa que esté roja que es como de sangre parece que está guapo venga vámonos con los normales ahí tenemos ya un espectador por delante crazy taxi taxi loco loco taxi loco loco vamos para allá en los normales a mí me tocan cosas muy buenas ya sabéis por cierto a todos los nuevos y demás suscribiros dejad de like compartidlo con vuestros amigos y ya está tío ya sabéis que el canal ahora mismo está pequeñito porque está recién comenzado y nada esto es como una familia realmente aquí el que entre pues posiblemente desarrolle una amistad conmigo el móvil como vibra tío vamos a ponerlo encima de la cama si no rompo con la maleta nada por aquí 15 minutos de px y división adicionales vale 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 dos duplicados nada estos son los normales eh ahora entraremos en materia con los 18 que tengo de invernales ya sabéis yo no meto un duro en esto eh son cosas que he ido desbloqueando con el tiempo y digo bueno pues cuando tengo unos 25 30 45 35 por ahí una cifra ya un poquito decente vale fusil de asalto 44 tarjeta común de visita una skin no estaría nada mal eh pero claro para el estén y demás eso por narices me tendrá que salir en los invernales con lo cual venga vámonos por aquí vámonos por aquí vale vale cero por ahí ya ya sí que vamos eh vamos a darle caña con esto ya sabéis luego hacemos un repaso de que ha sido todo exactamente lo que nos ha tocado así por encima eh si no nos toca nada interesante y no tenemos nada que hacer pues un lucky pero bueno está venga vamos a darle caña vale tenemos uno épico por ahí eh vale 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 heroico guafe 28 lata de aceite 2 ya sabéis la categoría 2 significa que el arma está semi nueva vale todo aquel que venga del contra strike y jueguitos así duelo por equipos emblema común está guapo tío está guapo una calavera con otra calavera vale vale la primera cajita está fuerte gente está fuerte venga vamos para allá vale aquí tenemos una esta duplicado que lástima tío mar tío pues está guapo eh yo esta tarjeta de visita no no había visto yo antes interés personal común nieve cuatro tíos ahí como de cunclilla poquito más no me llama la atención eh vale tenemos otro épico tenemos otro épico ojo tenemos aquí la llama heroico serpiente 2 vale no es duplicado con lo cual estaba yo pensando que tengo la serpiente este número 1 me gusta mucho porque tiene así como diamantitos eh la parte esta por aquí de una serpiente obviamente con los colmillos por aquí con lo cual la número 2 eso significa como antes que será nuevo y por aquí tenemos un emblema común vale un mecherete de estos ahí para meterle fuego a a la asunto venga vámonos por aquí vale vale épico eh el gift del coche de los pica piedras no me interesa porque ya lo tengo duplicado encima me han dado 270 bueno pues ya está por aquí tenemos esto de abrelata ya sabéis a mi las empuñaduras de las armas estas secundarias no me va porque no las utilizo opino que la pala está demasiado rota y el coche de trinchar allá pues alucina que por cierto lo quiero conseguir vale tenemos aquí un épico eh la 83 seguramente tendrá algún significado con la campaña fanjuego si estás por ahí Sammy Samu eh estoy pendiente sobre la campaña vale compañero así que no no volvamos loco no volvamos loco vale noche helada no me gusta posiblemente sea un gesto de estos repetidos con otro nombre que no no me gusta no me gusta vale basta eh aerotransportada emblema común no está mal todo en calma tío también es de nieve no me lo marca aquí como congelado pero es de nieve tío así que no está guay está guay está guay vale vamos a darle caña de esto también por aquí vale tenemos noche helada repetido tenemos por aquí máscara de gas timón del barco eh de acuerdo vale muy bien duplicado los tres así que no hemos hecho ni tampoco nada jaja un lucky vale tenemos por aquí un épico eh de acuerdo heroico heroico garra número 2 es negro está bastante guapo hasta ahora yo creo que es lo más épico que me ha tocado eh además bastante guapo tío estoy viendo por aquí luego tenemos que entrarle eh tenemos que entrarle por aquí tenemos el emblema de la dinamita no está mal quiero saber ya también si han habilitado los emblemas personales eso sí que sí me estoy equivocando con los camuflajes personales duplicado y duplicado este está guapo pero como digo ya lo tengo con el tema de los camuflajes personalizados vale queremos un arma ahí roja y amarilla tocani que a una persona me gusta pero a mí sí vale gorra de ats está guapa eh está guapa es común pero oye un casco nunca viene mal un casco nunca viene mal tenemos por aquí infantry no me pone número 2 es épico no heroico con lo cual puede ser que el traje esté un poco reventado vale pero según veo aquí tiene los bordes rojos es que no sé lo que quedará en los bordes rojos sabes me llevo una desilusión también con una skin de un arma que me tocó hace tiempo y cuando la vi pues eso ni bordes rojos ni dorado ni leche ni negro ni nada tío eso estaba reventado por aquí por cierto eh emblema de la granada es rarete está guapo está guapo vamos a darle caña eh quedan 7 ya tenemos un traje muy guapo eh y dos skins la serpiente número 2 y la otra también número 2 vale 15 minutos de pk de división adicionales vale legendario no pasa absolutamente nada ya sabéis eso es para disfrutarlo en solitario no hay nada que haya que enseñar ahí vale tenemos aquí una baja confirmada emblema común eh está guapo está guapo a mí el modo de juego de baja confirmada en otros carlos de útil le he metido muchísimas horas el que más ¿por qué? pues porque yo siempre soy un jugador de objetivo ojo tenemos aquí un casco que a pesar repito de ser común está guapo tío no deja de ser un casco macho porque yo hasta ahora tenía el blanco de la beta dos raros que me dieron por hacer precision tenemos por aquí un épico ah tío empuñadura no tío y que pasa con la granada esta loco me ha tocado ya al menos 3 veces vaya 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 venga siguiente loco siguiente nada dos raros y otra vez la guerrera invernal tío me estás contando de 34 y 30 tío es que es desgraciado tío es que no me toca ni un heroico repetido eh macho todo aquí es raro tío vale tenemos un invernal y bastante guau vale el gif el gif del muñeco de nieve con el fusil de asalto está muy guapo eh quedate de lado este se lo he visto yo muchísimo guiris y a mi me ha gustado posiblemente vaya de cabeza a ponérmelo aunque ahora mismo creo que tengo la chocolate latina que me mola también bastante pero tío ya por poner algo más invernal así rollo navideño está bastante guapo este está ese primero que me ha tocado de hecho me dan 10 tío que lástima tío que lamentable ha sido eso eh que mala hostia macho que mala hostia venga vámonos por aquí gente vámonos por aquí tengo aquí puesto esto que bueno es una skin que no está del todo mal vale el problema es que me obliga a llevar esas gafas todo extrañas pero bueno está lo que os estaba comentando vale por aquí montaña vámonos por aquí vale personalizamos vamos a ver si encontramos encontramos lo que nos tocó antes eh francotirador canadiense nada tío eso no es este es el traje de pelo de toda la vida tío el invernal de eeuu no invierno soviético por aquí tenemos al invierno soviético este nada lleva aquí el traje de pana del abuelo y nada por aquí tenemos al oficial este de servicio de transporte vale vale a ver a ver vamos a centrar vamos a centrar vale si por aquí llevo todo montaña obviamente porque está jugando más modo competitivo y demás que sí que las clases son diferentes pero yo también entreno en las partidas normales con lo cual no es algo vale infantería por aquí me la marca con con una estrellita vale infantería eeuu zapador eh pues está guapo este era precisamente que yo estaba comentando de los bordes amarillos y y demás oye no no está mal no está mal tío para que haya regalado no me mires el diente eh y además siendo un épico bastante chulo por aquí vale por aquí ya hemos dicho que no tenemos nada porque no me lo marca porque no me lo marca y y poquito más no poquito más aquí en la gabardina esta de los eeuu esta a mi no me gusta tío no sé te lo me gusta no me gusta vale vamos a darle vamos a cambiar por aquí vale aero transportada eh aero transportada ojo eh para que dista de eeuu vamos para allá tenemos la ochenta y tres muy normal muy normal la verdad y garra dos esta en teoría era negra vale esto ya me la quedo de cabeza aquí está clarísimo tío buah que guapa tío con los acabados en dorado y además no está sucio esto claro obviamente es el número dos eh eso está muy bien según veo yo aquí el ochenta y tres es tal cual no tiene número dos que esté más nuevo el traje con lo cual bueno pues mira hemos tenido suerte hemos tenido suerte un épico y un heroico eh y un heroico no está nada mal y además negro pasa disimulado tiene grises ahí tirando a blanco que se nota un poco que no das el cante en un mapa de nieve vámoslo vámoslo de hecho en el player uno siempre opto por ropa negra gris clara ¿por qué? pues porque así me me camuflo tanto si hay niebla como si hay lluvia y demás ya sabéis los juegos de guerra son muy importantes eh parece que no pero muy importante en cuanto a armas pues pues ya está me da igual aunque se me vea con un arma naranja cheto ¿sabes? pues me da igual yo me la haré hay gente por ahí que está abriendo cajas al lado mía tío los los estoy escuchando los estoy escuchando así que nada por aquí vale tenemos la ppsh vamos a verle aquí el camufla espérate antes de de tocar algo que no quiero vamos a ver si ya tenemos puesta en algún lado vale esta es telón de acero eh no quiero telón de acero compañera vale vámonos por aquí camuflaje no esto no tío esto no yo quiero directamente un modelo diferente vale ppsh telón de acero hemos dicho la serpiente 1 y la serpiente 2 que como veis aquí está impoluta o sea está perfecta loco perfecta además no hay nivel 3 con lo cual este es el máximo que ya se puede tener si la serpiente está guapa pues con esto ya pues alucinas aunque la sopa esta es un modelo totalmente diferente por así decirlo pero bueno vamos a dejar aquí la serpiente 2 que oye que paso nos ha tocado y que está bastante entretenida ahora pasamos también con los emblemas y cositas de esa por el estilo vale tenemos aquí la waffle esta vamos a desbloquearla ok vale no no me la voy a poner vale lata de aceite 2 está chula está chula no es un arma que yo lleve vale que está está fuerte y de hecho lo yo la la recomiendo si la sabe llevar pero es que a mi personalmente no me convence y si no me convence pues no me voy a llevar tío vamos a poner aquí desafundado de fuego y y que más tengo yo por ahí tío que más tengo yo por ahí vale tenemos aquí el car eh por cierto el car yo tengo alguna cosita ahí desbloqueada no está el torpedo el otro el otro pero es que son carísimos tío son son muy caros lo vi el otro día en la tienda para desbloquear con puntos y demás pero es que eso es imposible tío la colección entera así que nada vamos a ver si le damos caña aquí a personalización de esto caras no cascos especiales como digo tenía el blanco y los que te dan por prestigio con lo cual aquí a sede invernal tenemos 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 no está nada mal gente vale tenemos aquí la capucha esta que parece el huevo de calimero no sé si alguno conocerá la serie hace un huevo pero bueno me quedo con la capucha esta de general aquí parece que me queda grande no me gusta pero se la voy a dejar porque porque está guapo y aquí vamos a ver si buscamos el muñeco de nieve se lo tengo más que claro porque es un kiff y porque está guapo tío aquí está aquí está vale tenemos la chocolatina pero pasamos de chocolatina a nieve no está mal no está mal vale y emblemas ha sido invernal ya sabes aquí cada dlc expansión en este caso esta ha sido gratuita y para todos al mismo tiempo separado vale separado nada se nos mezcla con lo cual tenemos este por aquí duplicado tenemos el de duelo por equipos no también tenemos el de baja confirmada la llama y la granada pero pero a mí no me interesa porque yo tengo aquí el nombre del canario y demás que me ha llegado gente por ahí me ha llegado gente por ahí habrá alguno que opinar a tal pero eso no lo ve ni dios hacerme caso que si noche helada no me gusta no me gusta pues un tío que se arrice y es un soldado de la nieve sabes pues tío se supone que estás entrenado para no arrecirte no digo yo pero bueno en aquella época pues la gente pasaba frío y nada gente pues esto ha sido todo bastante bastante contento con lo que me ha salido por ahí no han sido tantas cascas como otras veces pero oye me han salido ahí la serpiente 2 la garra 2 y un montón de cositas por el estilo y nada con el casco este pues tampoco como digo me queda grande tío es un poco extraño eso lo tendrán que retocar un poco porque es amorfo de narices pero nada gente lo dicho un abrazo muy fuerte gracias por estar ahí ya pronto año nuevo y nada ya nos saludaremos en el vídeo de mañana ya en un vídeo más normal vale porque ya como digo estoy en casa así que nada espero que hayáis tenido una noche buena navidad y todo eso bastante guay yo si ha estado todo muy bien por casa por casa de la familia y demás perfecto gente hasta mañana pasarlo muy bien con los videojuegos